Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de mi Hardcore Dragon En este caso chicos, les quiero mostrar unas cuantas cositas que hice, ¿vale? Primero, van a ver un par de cambios, un montón de cambios dentro de la casa Por cierto, ya tenemos sonido en el Minecraft Cosa que me pone super feliz, super contento porque no lo teníamos He puesto una piscina, van a ver que salen tres simbolitos más Ahora mi cara tapa la mitad del... creo que es la mitad del mapa Sí, tapa el mapa Lo tendría que poner, pero no van a ver el Mahou A ver, pero... es que tengo tanta información en el Minecraft ahora mismo Aquí, ¿no? Sí, ahí está Ahí no va a molestar Y... ahí, perfecto Vale, ahí tienen el mapa Acá tienen abajo el elemento que tengo puesto del mod del avatar Aunque no lo uso mucho en cámaras Tenemos esto, que ahora les voy a mostrar para qué sirve Tenemos un montón de cosas Primero, saqué el mod de Harry Potter Madre mía Saqué el mod de Harry Potter, chicos Lo lamento mucho, pero era... No poder entrar al Nether es una molestia bastante grande, ¿vale? Y lo tuve que quitar Así que... en su... En su... Defensa, en mi defensa Les digo que he puesto dos mods nuevos Quito uno, métodos Va a ser así La serie, si hay que sacarle algo Tranquilos que le voy a meter cosas Grandes, ¿vale? O sea, cosas fuertes ¿Qué mods? Muchas gracias Por... Hola, Johnny, tanto tiempo El otro día Hablé con alguien de ti Si quieres Pasarte a charlar por el Discord Vente Bueno, él es Sean ¿Vale? Para quienes no lo conozcan Es un antiguo moderador del canal El tema, chicos He metido Un mod de supervivencia El cual Mete nuevas estadísticas Las estadísticas que meten Son las tres barritas Roja, celeste, amarilla Y azul De abajo Estoy investigando del mod Está muy bueno Gracias, Johnny Está muy bueno Es muy interesante el mod Mete Calor Un coeficiente de calor Que si baja mucho Te hace daño Y si sube mucho Te humedeces Y te haces daño ¿Vale? También un coeficiente de hidratación Que es el celeste Que tienes que estar tomando agua Permanentemente Porque si no te Caas muriendo Normal Si te deshidratas Un coeficiente El amarillo Es un coeficiente De cordura Que me bajó recién Por caerme Si estás en un lugar Muy espeluznante Con muchos mobs cerca Te baja la cordura Y te haces daño Por segundo Ese Igual tengo que tocarlo Un poquito Porque bajé de la casa Y en plan Me explotaba ¿Vale? Así que Voy a tener que verlo Porque está muy jodido Y hay un coeficiente más Que es el coeficiente de humedad Y de orina Que es interesante Que si te metes en el agua Sube ¿Ven? Y si aumenta el coeficiente de humedad Te baja la temperatura corporal Y si pasas mucho tiempo debajo del agua Pasan cosas ¿Vale? Te tienes que craftear toallas Con lana e hilo ¿Vale? Igual yo me crafteo varias Porque Va a ser lo que más joda En plan fuerte Segunda cosa Que hice Igual esto creo que se seca ¿Ven? Si yo me paso la toalla Me quita la humedad Y se va Se va jodiendo la toalla Así que Por mí está Excelente el mod Y van a ver que tengo todos los cofres vacíos Eso es porque Puse una red Detrás de los cofres Porque se me estaban llenando ¿Vale? Estas son tuberías Del Extra Utilities Las he conectado Todas por atrás Esto lo tengo que hacer Un apaño Tengo que sellar esta parte De aquí atrás Tengo que poner una pared Para que no se vea Igual la pondría ahora Pero no tengo suficientes Bueno No sé Voy a ver si llego El tema Me estaba quedando sin espacio Y dije ¿Qué hago? Me puse a ver los mods Y Pues Dije Tengo para meter cofres Ahora lo único que hay que hacer es Vienes aquí Miras el cofre Que tienes que mirar Y que tienes que mirar Te metes por aquí Abres Y listo Tienes Los ítems que están aquí Atrás Simple No mete No mete miedo Ni nada Esperen que tengo Un aviso aquí De que tengo que De que tengo que reiniciar el PC Me voy a poner De momento De momento La armadura Del Thuncraft Me parece yo Si Tiene pinta De que si Voy a tirar las pepitas Y tal La porquería La voy a tirar Al basurero Y lo que vamos a hacer Esto es la baja De la cordura Para aumentar la cordura Flipa Lo que tiene uno que hacer Tienes que estar Con entidades No hostiles ¿Vale? Si estuviésemos en un servidor Al estar con jugadores Te aumenta la cordura Si lees mucho Te sube o te baja Pero ese es Ese es el tema Que te baja mucho la cordura Me voy a meter La armadura Del Del coso Esto no sé Si se renueva Ah Si yo me paso Una toalla húmeda Se le va La humedad A la toalla Y se me la Vale Que Que interesante Como que Tira 40-40 ¿No? Es lo que quieren Lo que quieren que pensemos Bueno Ven que me está bajando Un huevo la cordura Al estar en una montaña Al vivir en una montaña Me baja Y Y Tengo que subirla No sé si tengo Si lo tengo Me voy a llevar Un loro ¿Vale? ¿Por qué? Porque necesito estar cerca De un animal Para que no me baje ¿Ven? Ahí la flechita Como aumenta Es porque Estoy cerca de los loritos Ahí está el sonido Ese De los huevos Que te vaya bien En tu stream Y que tengas Un buen Cumple Que eso De llegar a ser Es broma Es broma 50 50 Cabrón Bueno Aquí tenemos A José Luis Y Pablo Que Pablo Creo que no está Mastrado José Luis Sí Pablo no sé Qué le pasa Creo que estos Se maestraron Con semillas Igual No se puede conseguir Mucha semilla En este Minecraft Pero bueno Me voy a llevar A Pablo Con dos cojones Porque Quiero poder Bajar Hay un creeper Quiero poder Bajar tranquilo Igual lo de los loros Va a quedar Aquí Vale Me lo voy a llevar Y me lo voy a poner Y el otro mod Que metí Es uno Extremadamente Interesante Estuve Probándolo Y tal Y me llamó Mucho la atención El tema Quiero Probar Tengo que ir a una zona nueva Porque se generan Minerales Se generan Minerales nuevos Tengo que craftearme Algo Que es Algo que se llama Diapasón Y con el diapasón Quedarme cerca De uno de esos cristales Hasta que el diapasón Genere resonancia Con el cristal Sí, ya sé Un 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 boleo De la sanperra Pero Entiendan Que Para mí es muy interesante ¿Vale? Pero bueno Genere resonancia Con el cristal Genere un elemento Con el cristal Que eso ya es Fuá Open mind Y Le hice daño Al loro Se hace daño No Tú te quedas sentado ¿No? En plan Si Se queda sentado Genera Resonancia Con el cristal Y tú Cuando pones Dos cristales Del mismo elemento Dependiendo Del bioma En el que estés Generan Una línea De luz Esa línea De luz Está cargada Con un elemento Y tú Puedes hacer Círculos Que No sé Cómo voy a hacer Para darme cuenta Cómo se usan Los círculos Y Generan Invocaciones Y un montón De cosas Distintas Es un mod Súper chulo ¿Vale? El tema Voy a agarrar Botellitas de agua Porque me voy a cagar Muriéndome Esperen que voy a Vale Así Seco la toalla O sea Si me la paso Estando húmeda La seco Ok Si ustedes ven Meto ahora Cosas aquí Y las llevo Para el fondo ¿Vale? No es nada Pero Para que sepan Lo de la cordura Ostras Necesito Necesito Cambiarlo Me baja la temperatura Y el tema De la humedad El llevar armadura Deshidrata Dependiendo El tipo De resistencia Que tenga la armadura Y la armadura De cuero Es un aislante Térmico Igual me hago Una armadura De cuero Porque El tema De que Necesitar El aislante Térmico Jode Y mucho ¿Vale? Voy a ponerme Un ambil Más Aquí Porque tiene pinta De que los voy a estar Utilizando Y Y nada Me tendré que ir En cuanto la cordura Me suba un poquito Más ¿Vale? El tema ¿Cómo vamos aquí? Perfecto La puta Bienvenidos A la isla De Lepit Vale Quitamos esto Perfecto Otra vez Me gusta Lo de Lo de La deshidratación Que no vaya Ni para atrás Ni para adelante Bueno Me llevo El lorito Ahora me baja La cordura Y me sube Con el loro Bueno El tema Me estoy deshidratando Me está bajando La temperatura El cristal De lava Para el tema De la temperatura Me viene Super bien No sé Donde Lo he dejado Pero Espero Encontrarlo Porque si no Me voy a tener Que hacer un Meche El tema De las antorchas Me da Calor Así como Chiste malo A ver Nene malo Ponemos esto aquí A ver Por cierto Me tengo que hacer Más de esos hornos Joder Cuando me alejo Del loro La cordura Me cae en picada Esto no sirve Para lo que quiero yo El tema Del sonido De estar perdiendo Esa mierda Te toca Te toca Los cojones Terracota Tronco Un tronquito Un tronquito De materra Timo A tierra Esta Esto lo ponemos aquí Esto lo ponemos aquí Esto lo ponemos aquí Esto lo ponemos aquí Se me resetearon Los logros Me cago en todo Esto da Temperatura No da Temperatura Y se me está Echiendo la cordura A la mierda ¿Por qué? Porque bajo Un huevo Aquí Joder Eeeh ¿Qué quiero? Quiero flint Quiero flint Eeeh Joder La cordura Tú A ver aquí Dice que me aumenta No Aquí me baja Me baja en plan En picada Y aquí me sube Este loro No sirve Para una mierda Tú Eeeh Voy a dormir Porque esto Supuestamente Aumenta Este día Pues Me voy a tener que quedar Al lado del loro O ir a buscar Unas vacas Porque No veas tú Vámonos lorito Antes de Caerme muriendo Por el tema De la cordura El tema Es que Si me baja Demasiado Lamentablemente Eeeh Me voy a rejoder Miren Ahí me bajo Mucho Y me empiezo A hacer daño ¿Ven? Y empiezan A ver Sonidos Y cosas Que no le gustan A nadie Ahí como ven Me estoy Me mojé Y ahora me tengo Que secar ¿Ven? Tengo Al 50% La toalla Toma ya Por eso Tendría que haber Traído varias El tema De la cordura Espero que haya quedado Algún aldeano Ah Los aldeanos Me los voy a llevar A la casa Vale Tenemos Nueve bloques Supuestamente Esto Cuenta como Entidad Viva No hostil Así que Amigos Míos Hola Piqui Piqui Hola Señor Por ahí Estos No cuentan ¿No? Hay chicas Satiro A ver si las chicas Satiro cuentan Porque Claro No sé si son Compatibles Los mods ¿Saben? Y me cuentan Las entidades Nostiles A ver Señorita Hola 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 No cuentan Vale Una vaquita Me voy a tener que poner Me voy a poner Loro Hola Hola Loro ¿Todo bien? Pobre bicho Le estoy exprimiendo Todo el jugo ¿Saben? Hasta No No he encontrado Un animal Hola Loro ¿Todo bien? Hola Hola Ahí me está subiendo Un pelín La cordura No mucho Un pelín Y ahí baja Estrepitosamente Van a estar Escuchando ese ruido De A cada rato Igual le aumento una manda sonora De la san perra Antes de Antes que nada ¿Vale? Me voy a pasar la toalla Ahí está Que me aumente un poquito Y se seque un poco la toalla Porque si no Voy a estar jodido Y Nada Tengo que ir a un bioma nuevo A ver que lo estoy pensando Porque necesito Eso que les dije Que se generaba Y no sé Donde habrá un punto De teletransporte El primero que vea Le doy Joder Los sonidos Le sonidé Por aquí abajo Tiene que haber Che Yo hice puntos De teletransporte Al sur Al este El tema del bioma de nieve Me da medio A ver Casa nueva Casa muerte Pasado Selva Cuevote Templo Mar Zafiros Ores Towncraft Norte A ver Towncraft Norte Como pueden ver Me acabo de bajar Un huevo La cordura El tejón este Es bueno o es malo Esperen que es Poneo al loro ¿Vale? Y Como pueden ver La cordura afecta Un huevo Mucho afecta ¿Eh? Joder Que me Estoy ralentizado O por ahí Es la hidratación Ya que me está Afectando Porque Hace un rato Lo que me pasó Fue que La cordura No me hacía Nada Pero la La ralentización Del La ralentización De la deshidratación Si Hay chicas Abejas Que al parecer Se mueven Por las flores Tú no me atacas ¿No? Que Que linda Vista Eh Vale Vale Ahí estoy Tomando líquido Perfecto Y Me vuelvo a mover Normalmente ¿Tú Eres buena? Si Necesito En plan Animales ¿Vale? O cosas Para no Vale ¿Hola? No Tiene que ser Mascotas Tamiadas Por ti Para aumentar La cordura Eso va a ser Un problema Eh Eso Eso va a ser Un problemoncio Porque Me está Jodiendo mucho No No pensé Que va a ser Tan fuerte Igual el modeste Se va a tomar Por culo En un ratito Bueno El tema Vamos a buscar Cristales Me olvidé de hacer El diapasón Si El diapasón Se hace con hierro Voy a ver si tengo hierro En alguna de las mochilas No Esta no tengo nada Eh Piqui Piqui Eh Sí Ya sé El sonido Uh Mirá Para el calor Tengo el El generador De lava Aquí Joder Las polas Macho Las bolas Eh Tengo el generador De lava Pero no hierro Y aquí Tengo Y aquí tengo Voy a poner Una antorcha Ah Por cierto El personaje Va a seguir Desobando antorchas Eh Así que Tranquilos Con eso No hay problema Eh Se está haciendo de noche Va a bajar la temperatura Tengo el El generador de lava Por si baja demasiado Lo único El sonido No sé por qué Me está aumentando La Ah Y baja Y baja No sabía por qué Me estaba aumentando La La temperatura Si estaba en agua Pero ¿Qué es esto? Un cuervo Eh Aquí tiene que haber Una monta Miren Ahí hay una Una ida A la dimensión Esa Vale Me parece que Me voy a poner Sí Me voy a poner Lava Aquí cerca Vale Ven Ahí aumenta Oh Ostras 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 Vale Puedo ir generando Bloquecitos de lava Así Para aumentarme La temperatura Igual Demasiado calor Es Peligroso ¿Vale? Eh Porque Ostras Empiezas a sudar Te mojas Y Te baja la cordura Supongo La música del Minecraft Tú Qué susto Vale Me baja mucho La temperatura Aquí Eh Debe ser Porque hace frío Afuera Igual Cada tanto Voy a hacer esto Vale Y me voy a pasar Una de estas Ojo Pero Me encanta Como las flechitas Se refrescan ¿Vale? Que tengo calor Tengo frío Ahí Super cutre Quiero buscar El tema De los cristales A ver si puedo ir Rompiendo un par Y Y Craftearlo Sin el tema Del diapasón Porque Si no Voy a tener Que cocinar Hierro Y Y Y Y Eso No Me gusta Tanto Vamos 20 minutos Su puta madre El sonido Macho Me voy a llevar Loros a la casa A huevo Eh Este bicho Me va a chupar Y me va a llevar A la otra dimensión Y ahora no quiero Gracias Esos bichos Te agarran Te llevan a otra dimensión Igual Me convendría Ir por un tema De Eh Eh Ahí hay una persona Si es bueno Eh Por ahí me da cordura Así que Vamos a aprovechar Hola Ni cordura Ni mingas Toma Experiencia Que me das Eh Voy a bajar Esto me dice Que es un desierto Ojo El sonido De ese Ah Por cierto Con el tema De la cordura Pueden aparecer Caras mirándonos Y Y ese tipo De cosas Que A mi En lo En lo personal No me gusta Ya saben Cuando empezaron A aparecer Los fantasmas Del mod No me acuerdo Que mod Nunca supimos Que mod era En realidad Pero Cuando empezaron A aparecer Esos fantasmas Eh Me cagué Todo yo Y el tema De que no hayan Vuelto a aparecer Eh Doble Triple razón Para cagarse Todo Así que No sé Donde saqué Este pico Ahora que lo estoy Pensando Tú Quiero ver Si lo de arriba Es una aldea Pero tendría Que estar bajando No subiendo Por el tema De que necesito Una cueva Para ver Si puedo Conseguir Los cristales Del mod La puta madre Hola 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 Necesito calor Igual En el desierto Ah Mira como sube Mira como sube La temperatura Vale Necesito Esos cristales Nuevos Espero que eso No sé Lo que acabo de escuchar No es un dragón Vale Voy a En cualquier momento Me pongo lava A ver si es un desierto Igual Cruzo Mira lo que te digo Vale Ahí me baja la temperatura A ver Me seco Si no te metes Muy debajo del agua No te mojas Tanto Vale El tema es que Claro No te tienes que meter Debajo del agua Cuando es de noche La cama Como que te da calor Tentibia En realidad Lo cual está interesante Nosotros vivimos En un desierto Si viviéramos En un bioma De nieve No se podría jugar Esta mierda Pero Vivimos en un desierto Gracias a Dios Che Quiero ver una cosa Esto Si yo así No Claro Necesito una cueva Aunque lo estoy pensando Me urge En realidad Esto es un lirio de fuego ¿Vale? Creo que esto me quema Si me quemo ¿Por qué no me quemé? Esto prendía ¿No? A mis ojos Güey No sé por qué Me están empezando a doler Y no es normal Pero bueno Igual desde que me enfermé Estoy medio Con los ojos cansados Que por cierto Estoy muy recuperado En cuanto a A mi salud En general Tengo la cordura En la mierda Y no sé si puede Traerme problemas A futuro Igual voy a necesitar Lobos Y empezar a maestrar Bichos Tejones Y cuervos No Vale Aquí puedo Aumentar el calor La temperatura Mira 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 La temperatura Listo Y baja Eso lo tienen que arreglar No puedes Bajar y subir tanto La temperatura Vale Aquí el tema De la cordura Va a bajar Porque estamos En una cueva Y yo necesito Esos puñeteros Cristales Vale Ah esto 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 Estos cristales Si yo los rompo Vale Me da Esto Esto Que no sé Si se craftea Tengo De Tierra Vale Igual tengo que bajar Un poquito Más Voy a buscar A ver Si hay Si hay Cueva Por aquí Recuerden que estoy Con una armadura Medio malilla Vale Vale Estoy viendo A ver si hay Detrás de mi Vale Perfecto El tema De Estoy escuchando Ruidos de mobs No sé si ustedes Lo alcanzarán A escuchar En el video Pero El tema Ahora el personaje Mí está asustado Vale Estoy vamos Con un cangele De la sanperra Eh Ok Vale 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 No sé si subir No bajar Tiene pinta Tiene pinta De que bajando Aquí Vale Aquí tienen que haber Hierro primero Y antes que nada A ver si me puedo hacer El diapasón Eh Porque solo necesito Hierro y piedra Vale Para hacérmelo Así que Eh Meto las botas Estas que me Me van a servir Mucho en un futuro Eh Esto lo meto El ccepter of the fortress Me lo voy a quitar La caña también Y Esto también Y me voy a secar Voy a secar Porque cunde Vale Vale Ahí estamos Perfecto Me llevo El hierro El hierro Bien Me llevo todo el hierro Que pueda Y Ostras Gracias por los Follows Hola ¿Cómo estás? Luis Felipe 190 Y creo que fue otra persona Pero Como que se tapan Entre sí Vale Así que Lo leeré después Eh Estamos grabando Para youtube Eh Aviso Eh Está en plan Telita Eh No tengo para una mesa Crafteo No tengo para la mesa Crafteo Igual Me hago una pasada Por la casa ¿Vale? Porque Tiene pinta De que voy a estar Jodido Igual quiero llevarme Más de los cristales En plan A ver Que hacen El mod Decía En la descripción Que Iba a encontrar Un montón Y lo decía Y lo repetía Y lo volvía a repetir Vas a encontrar Cristales En plan Por todas partes No veo uno ¿Vale? A ver Estos son los del Thaumcraft No cuentan Igual me llevaría un par Pero todavía no me estoy metiendo Con el mod A pleno Eh Me acabo de meter En un Eh Eh Esto es un Una rabina Esperen que quiero quitarme Esto de Encima Coño Ahí está Vamos de tiempo Episodio Perfecto Vale Los sonidos Eh Yo acabo de ver Un Main Eso Un Main Cart What Menos mal Que se Stakean Tu La primera vez Que encuentro Aceite de Creosota Y lo encuentro Una cantimplota A ver Esperen que quiero ver Porque tal vez Esto es del Mod del Avatar A ver si A ver si Que clase LoL es ese Ningún LoL Arkham Si quieres Métete al Discord Eh La puta Madre Ah De las que envenenen Che Me llama la atención Que El El Mod del Mahotsukai Sigue afectándome Lejos de la casa Tendría que desactivar eso Porque no es No es del todo justo Que no me peguen Los bichos Vale Eh Me llevo esto Eso Son Animal Crops No Remolacha Madre mía Ya Ya estaba flipando Yo en plan No puedo Pero Diviértete Gracias Serkan Y Empecé a cagar Antorchas Otra vez Que bien Que bien Que eran mis cristales Minecraft Tú me prometiste Un montón De lluvia De cristales Me prometiste Y aquí no hay nada Wey A ver Concentrémonos Aquí hay una cueva La misma de antes Muy bien Estoy a Me pasas agigantado Wey Me pica la espalda Ay Me agarro una picazón En la espalda Tope de rara Pero bueno En plan Te hace Pensar Cosas Vamos a ver Esto What Eli Ostras Esto me Viene De perlas Armadura De bisonte Tengo un huevo De armadura De bisonte El día El día Que sepa Como amastrar Un bisonte Volador Flipa Tú Me haré Con todo Esto Lo meto Lo meto Lo meto Y Tendré que ver Si puedo A ver Porque no sé Si puedo Utilizar esto Para hidratarme Vale Ostras Esto aquí Esto aquí Agarro la cantimplora Vale Como Está lleno 5 de 5 No tiene No tiene Ahí me mojé No tomé agua Sino que me mojé El acto de tomar agua Y mojarse Está bien diferenciado En el minecraft Su puta madre Ahí me sequé Me llevo La armadura De bisonte Forjada La vagoneta Con cofre Dos antorchas Y creo que Este es un Pergamino universal Ostras Tú El pergamino universal Sirve un huevo Porque es como Un comodín Para el tema Del model avatar Así que Viene bien Esto de estarme mojando En el medio De la mina No sé por qué Ahora estoy Ralentizado Creo que O por el calor O la deshidratación No puede ser Así que Vamos a ver Si puedo Hacer esto Debe ser Que estoy muy mojado Vale Estoy muy mojado Debajo de una mina Es por eso Vale Ahí se están generando Arañas No quiero Quiero los cristales Que me prometiste Minecraft Estos no Repito Estos no Bueno Tengo unos Así que Quizás Y solo quizás Puedo hacer algo Vale Voy a la casa Hago los crafteos Del mod Y nos vemos En el siguiente episodio Porque ya tengo que cambiar De episodio Para los de Twitch Obviamente no Porque Quiero ver una cosa Hubiese sido Demasiada suerte Estaba viendo Si Si se Si Porque tienen El mismo nombre No Los dos mods Del boy de Carcadia Ostras Esto se minaba What Bueno Más pa mi Esto Me sirve Vale Estoy hasta las bolas De estar escuchando Que me van a romper El ojete Así que Vamos a hacer así Así Casa definitiva Gracias a los que les dieron Follow hoy Ahora si los puedo ver De un minutito Por favor Gracias a Luis Felipe Y Miguel Cruz 10 Vale Ahora si Así que Nada Espero Me voy a poner al loro Porque estoy hasta las bolas Del sonido macho Así que nada Espero que les haya gustado Mucho este capitulín De ser así Dejen un buen like Y nos vemos en el siguiente capítulo Para mucho más de Mijerco Dragón Si les gustó Comenten y suscríbanse Voy a parar esto Porque estoy hasta las bolas De estarme curando Espero que les haya gustado Mucho Y nos vemos en el siguiente capítulo Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chau chau Hasta los